En total serán 61.5 millones de dosis las que llegarán al país, incluyendo los 20 millones adquiridas durante la estrategia COVAX para inmunizar a un poco más de 35 millones de colombianos este 2021. Vacuna Pfizer. Esta fórmula de la compañía norteamericana y alemana Pfizer y BioNTech fue la primera vacuna contra el COVID-19 en obtener la autorización de la Unión Europea para ser comercializada el 21 de diciembre. Luego de ensayos en 44.000 personas, se comprobó que tiene una efectividad del 95%, la más alta de todas. Vacuna Moderna. El presidente Iván Duque aseguró que, al igual que la Pfizer, serán 10 millones las vacunas de esta farmacéutica estadounidense las que llegarán a Colombia. Después de ser ensayada en 30.000 personas, se comprobó que tiene una efectividad del 94.1%. Vacuna AstraZeneca. AstraZeneca es una empresa sueco-británica con la que Colombia tiene un acuerdo de compra de 10 millones de vacunas. Las dosis de esta farmacéutica son las que se han venido aplicando en todo el Reino Unido. Vacuna Janssen. De acuerdo con Johnson & Johnson, la compañía que trabaja en la vacuna Janssen, la tercera fase de ensayos clínicos evidenciaron que tiene una efectividad del 57% y 75% en un estado de COVID moderado y de 85% cuando es severo. Vacuna Sinovac. Al país llegarán 2.5 millones de vacunas chinas Sinovac para inmunizar a 1.25 millones de colombianos luego que el INVIMA aprobara su ingreso.